Hundido yo estaba, ahogado en soledad Mi corazón lloraba, era un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Triste y desolado, ya no pude soportar Más desesperado, era imposible estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Alza mi rostro Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A este gran vacío Que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Alza mi rostro Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Y todo lo intenté, por donde quiera te busqué Señor ¡Y todo lo intenté Señor Llegaste tú y todo cambió, llegaste tú, la esperanza triunfó, llegaste tú Volví a nacer